¿Qué es lo del convenio que es importante con Uruguay en Defensoría? ¿Qué es lo del convenio que es importante con Uruguay en Defensoría? ¿Hemos visto que en las últimas manifestaciones ha habido siempre infiltrados y problemas? No, esperamos que no. Nosotros, como les informamos, estamos ya en contacto continuo con la caravana y con los organizadores. Empezamos desde ayer el seguimiento. No tenemos ningún reporte de ninguna cuestión que haya pasado todo ahorita con la caravana, ¿verdad? No. ¿Todavía no? ¿Van a estar llegando a qué hora? A las cuatro y media, cuatro horas. Eso es lo que tienen programada. Reportaron alrededor de mil. Más o menos. ¿Pero la comisión cómo les va a dar el acompañamiento? ¿Cuántas personas? Vamos a tener Omnimóvil. De entrada ya ahorita en la puerta de acceso a la ciudad, ahí en Cuernavaca, en la caseta de que viene de Cuernavaca. Ahí ya vamos a tener el Omnimóvil. Nada más cruzan, sí cruzan y ahí nosotros vamos a seguirlos. ¿Cómo vamos a hacerle? Ellos tienen programados algunos lugares para pernoctar porque van a llegar ya cansados y de noche. Entonces, de entrada sabemos que algunos seguirán a Casa Chisla, que está en buena parte de ellos, que está en Tlalpan, en la zona de Tlalpan, muy cerca de la entrada, y ahí van a pernoctar y el Omnimóvil y los visitados van a estar siguiéndolos, acompañándolos hasta que lleguen a su zona de pernoctar. El día de mañana hay un mitin en la Estela de Luz, ahí vamos a tener igual visitadores, básicamente asegurando lo que tú estás diciendo. Y el día domingo vamos a tener todo el operativo que hacemos para acompañamientos de marcha y parte social, que incluye no nada más el Omnimóvil, sino también visitadores, que básicamente los colocamos en la retaguardia, en la vanguardia y en medio de la manifestación. Ya se emitió oficio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Secretaría de Gobierno, exactamente para colaborar en el planteamiento del uso de protocolos y el acompañamiento y asegurar que los manifestantes se lo puedan hacer en las condiciones que se tienen que hacer en esta ciudad, o sea, en paz y tranquilos. Y además adicionalmente, digamos en el tramo que no corresponde a la Ciudad de México, la Comisión Nacional emitió medidas precautorias para las diferentes Secretarías de Seguridad. ¿Cómo está en esta ocasión la manifestación o esa relación a los feminicidios y todo esto, y que es donde hemos visto toda la violencia que se ha desatado, pues hay confianza de que no vaya a haber nada de infiltrados? Sí, tenemos confianza. A pesar de que se están sumando varias organizaciones, de entrada 60 organizaciones están convocando a sumarse a la manifestación, tanto de mañana como a la marcha del domingo, pensamos que no, pensamos que no va a haber este tipo de situaciones. De todos modos, la comisión va a estar al pendiente, ahorita alrededor de con 10 personas para poder hacer el seguimiento. Entonces, si vemos que las cuestiones pueden estar apuntando a algo a mayor riesgo, subiríamos el número de personal. ¿La Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno deben responderle a la comisión o no necesariamente? No, no, no. Bueno, no responden, sí, sí no responden. No responden de recibido, generalmente responden que harán lo procedente. Naciela, y de lo que hablabas en la conferencia, este fenómeno, este problema que está dando en el aeropuerto ahora ya contra colombianos, venezolanos, argentinos, ¿desde cuándo se está reportando? Fíjate que nos los empezaron a reportar básicamente desde hace como tres meses la situación de procesos de discriminación, porque no hacen ese tipo de procedimientos ni con gente que venga de Europa, ni con gente que venga de Asia, lo hacen ni con gente que venga de Estados Unidos, lo están haciendo con, ahora sí que con platetas de la región, colombianos específicamente, ecuatorianos, venezolanos, argentinos, es donde hemos tenido, sobre todo argentinos, colombianos y ecuatorianos, es donde la comisión, digamos, se han acercado a la comisión para denunciar que están sucediendo estas cosas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues básicamente lo que pasa es que, bueno, si siguen el trámite migratorio, hay un proceso en donde hay alertas migratorias que ahí nosotros no sabemos cómo las definen ni qué, pero el proceso de retorno lo hacen, digamos, demasiado largo. Esto tiene que ver con cosas de dinámica, si tú no puedes entrar al país, lo que hacen es dejarte adentro del aeropuerto hasta que te puedas regresar a tu país. Y si bien hay aerolíneas que tienen vuelos todos los días, hay otras aerolíneas que no tienen vuelos todos los días, o hay otras aerolíneas que al no tenerlos los pueden traer llenos. Y entonces estas personas que ya no pudieron entrar al país se quedan en el aeropuerto. Lo que nos están reportando es las condiciones en que se están quedando en el aeropuerto, que no son las condiciones que tengan y que cubran, digamos, los requisitos de… Básicamente, tú ya cumples como país por las razones que tú quieras tener esta alerta de aplicarla, pero también tienes que asegurar que la gente esté en las mejores condiciones para poder ser regresada a su país. ¿Cuántas quejas? Nosotros no tenemos, como saben, no podemos recibir quejas ahí porque es el aeropuerto, es migración, es a nivel federal. No, hemos dado parte y hemos dado parte también, sobre todo hacemos… A ver, lo que hacemos es mucha gestión, entonces lo que hacemos es igual acompañar en esta parte a los consulados, con los mismos trámites de ellos que están siguiendo en términos de hablar con relaciones exteriores, hablar con la Secretaría de Gobernación, más en términos colaborativos que de queja forman para hacerlo. Pero de todos modos creo que aquí lo importante es llamar la atención con esto para que esto deje de suceder. ¿Tendría que ver algo lo de las bandas colombianas que se han registrado en la Ciudad de México? Es que eso se puede comprender. A ver, no estamos criticando los niveles de seguridad que haya o las categorías que se tengan que desarrollar para asegurar quién entra o quién no entra. Lo que estamos diciendo es que en ese proceso está habiendo procesos discriminatorios y que ya en el proceso que definas lo puedes definir, tú tendrías que tener y tener las mejores condiciones para que estas personas, ya sea porque no estamos defendiendo ni diciendo que no se haga, tengan las mejores condiciones para retornar a su país. ¿Estas alertas deberían informarse a esos países de que México está en una cierta alerta con ellos? Es que no son alertas por país, son alertas supuestamente tú llegas, entregas tu pasaporte y en ese momento hay una alerta migratoria que generalmente ni siquiera las personas en lo personal les dan la información. Pueden suceder por cualquier razón que las tengan. Ahí hay un proceso que se puede después aclarar, pero que no puedes aclarar en ese momento. En ese momento te regresas a tu país y ya vía el consulado de México en ese país empiezas a averiguar por qué tienes una alerta. Pero de ahí lo que nosotros decimos, todo ese proceso está correcto, lo que no está correcto es que cuando estén en el aeropuerto, el gobierno, dado que es custodia, tiene que asegurar que sea en condiciones de derechos que apliquen a los derechos humanos. Y ahí, como les digo, la Comisión lo único que hace es hacer llamados de colaboración y señalamientos como este para llamar la atención. ¿Se lo han enviado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? A la Comisión Nacional, de hecho, había estado reportando. ¿Se acuerdan? Ha habido varios casos, algunos mediáticos, de un artista que vino y lo ecuatoriano y que lo tuvieron encerrado, de una joven colombiana que se había sacado un premio y su premio había sido que conociera la Ciudad de México. Diecinueve años, sus papás no supieron tres días, tres días no supieron de ella porque la tuvieron encerrada en un cuarto en el aeropuerto. ¿Pero le han avisado a la Comisión Nacional para que se hagan cargo? Sí, porque ellos son los que tendrían que hacer cargo. Presidenta, a finales de año nos comentaba que la Secretaría de Salud se resistía, abnegaba aceptar las recomendaciones y que iba a solicitar al Congreso que la citen a comparecer para que aclarara por qué. ¿Cómo va este asunto? Estamos bien. Ya hemos tenido una primera reunión con el Congreso, con la Comisión de Salud y con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Ya tuvimos la oportunidad de presentarles a detalle la recomendación y, digamos, la posición que la Comisión tiene alrededor de esto y vamos en buen camino. Aquí todavía ellos están por su lado, van a tener reuniones con la Secretaría de Salud y esperamos… Mira, si la llaman a comparecer o no la llaman a comparecer, para nosotros el hecho no es ese. Lo que nosotros queremos es que la recomendación se acepte. Entonces, bajo las vías que sean, pues esperemos que así sea. ¿Y estaría preparando algún otro apercibimiento o cuál sería el… No, nosotros no tenemos otro mecanismo. Ahorita el mecanismo para nosotros es básicamente la intervención, en este caso, pues de una persona, digamos, de lo que tanto en la ley de la Comisión contempla y es que sea el Congreso quien llame. Y en el caso de desabasto de medicamentos de los que hablaba la jefa de gobierno hace unos días, ¿estarían ustedes interviniendo o algo? Lo que hemos estado haciendo en donde nos está llegando, y eso está llegando más bien a nuestras delegaciones en la alcaldía, es resolviendo. Entonces, sí han llegado personas solicitando que no ha habido… que tienen desabasto, pero la verdad es que todos esos casos lo hemos podido resolver a partir de la concertación en el momento con las autoridades, y pues eso es bueno para la gente, porque más que para nosotros abrir una queja que se tarde un año y medio, pues ya no van a necesitar el medicamento. ¿Cuántos casos, en qué demarcaciones están? Pocos. Pocos son como cinco casos en la delegación de Iztapalapa. Todos de Iztapalapa. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.